¡Suscríbete! 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 Vamos a pasar por El Río Ah, no! Vamos a comprarle otra ¡Esta! 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 Y el Ema como un perro... ¡No te vas a coger esta bota! ¡Esta! 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 ¡Se cayó! ¡Ya! ¡Se cayó! ¡Ahí arrancó otra vez el viento! ¡Esta! 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 ¡Se cayó! oye dice este oro, este oro este oro, este oro se va y viene el viento ahí viene el agarrón déjale otro esta oro también lo da y 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